Kevin B. Bryan nació en Filadelfia, el 23 de agosto de 1978. Diputó 20 temporadas en la NBA, todas ellas en Los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2006. Era hijo del ex jugador de la NBA, Joe Bryan. Cuando Bryan tenía 6 años, su padre abandonó la NBA y se mudó con su familia a Italia, en cuya liga continuó su carrera profesional. El pequeño Bryan se aclimató al estilo de vida y aprendió a hablar con fluidez no solo italiano, sino también español. A temprana edad aprendió a jugar al fútbol e incluso llegó a afirmar que si no hubiera salido de Italia, se habría convertido en jugador de fútbol. Sus equipos favoritos eran el Milan y el Barcelona, y era un reconocido fan de Frank Rijkaard y de Ronaldinho. En 1991, Bryan regresó a Estados Unidos, donde asistió al Instituto Lower Merion de Armour, en el municipio de Lower Merion, en Filadelfia, y se unió a los Aces, su equipo de baloncesto. Luego los Charlotte Connells lo seleccionaron para la NBA, procedente justamente del Instituto Lower Merion de Filadelfia, en el draft de 1996. Pero la franquicia lo traspasó inmediatamente a Los Ángeles Lakers. Junto con Shaquille O'Neal, Bryan llevó a su equipo a la consecución de tres campeonatos de la NBA, entre 2000 y 2002. Tras la marcha de O'Neal, Kobe lideró la clasificación de máximos anotadores de la liga en 2006 y 2007, y logró varios récords en ese periodo. En 2006, obtuvo 81 puntos ante Toronto Raptor, la segunda mejor anotación de la historia por detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain en 1962. El 7 de mayo de 2008, fue nombrado MVP de la temporada 2007-2008 de la NBA. Después de perder a finales de 2008, llevó a Los Lakers a la obtención de otros dos títulos consecutivos, de 2009 y 2010, donde ganó en ambas ocasiones el premio de Bill Russell al MVP de las finales de la NBA. Es en la actualidad el cuarto máximo anotador de la historia, solo superado por Lebron James, Karim Abdul-Jabbar y Karl Malone. Bryan es, junto con este último, el jugador que más veces ha sido elegido en el mejor quinteto de la temporada, con 11 selecciones. Asimismo, es el segundo con más convocatorias al All-Star Game de la NBA, solo por detrás de Karim Abdul-Jabbar. Se retiró el 13 de abril de 2016, al final de la temporada regular, donde su equipo no clasificó para los playoffs. En un partido histórico, con 60 puntos en su cuenta, siendo un récord para un jugador en el partido de su retiro. Los 60 de esa noche, fueron el récord de puntos anotados en un solo partido de esa temporada, superando a Anthony Davis por tan solo un punto. Continuaremos la segunda parte de este homenaje, con su perfil, sus récords y el trágico momento del accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!